Hoy quiero tocar un tema que considero que es absolutamente pertinente. Hay varias opciones para presentar un análisis hoy, pero he decidido que es muy importante, es pertinente hablar del caso del papel que está jugando Leopoldo López como un instrumento del chavismo, pero específicamente como un instrumento de un ala del chavismo que es la que representa a Diosdado Cabello. ¿Por qué es un tema pertinente? Porque Leopoldo López es en realidad quien controla, quien dirige el amponato interino que tiene como un títere a Juan Guaidó. Para nadie es un secreto que Juan Guaidó fue puesto allí para, de alguna manera, cuidarle los intereses, cuidarle el puesto de Leopoldo López. Para nadie es un secreto que Juan Guaidó no solamente es miembro del grupo político de Leopoldo, sino que es en realidad la persona que está allí cuidando sus intereses. De manera que hablar de Leopoldo López no es hablar de cualquier figura de la falsa oposición. Estamos hablando realmente de la persona que controla, que define, que establece las políticas. Esta es la persona que está detrás de todas estas ideas de una continuidad administrativa. Esta es la persona que está detrás de todas las maniobras para ponerle la mano a los activos de Venezuela en el exterior. Y más específicamente es quien está articulando un gobierno de transición, un co-gobierno con el chavismo. Entonces, sí es importante poner al descubierto las maniobras, los tratos y los negocios en los que anda Leopoldo López, porque lamentablemente todavía hay personas que se hacen la ilusión y tienen la fantasía de que es posible salir de esta situación en Venezuela por una vía negociada y por una vía de elecciones. Y Leopoldo, pues como un formidable estafador, él alimenta esta fantasía. Ya lo hemos dicho varias veces, la estafa ocurre porque hay una víctima dispuesta a ser estafada. No vamos a decir que es la culpa de la gente, pero sí entender que hay una desesperación, hay como prácticamente una desesperanza que invade a millones de venezolanos porque se depositó la confianza en fórmulas que desde un principio estaban condenadas al fracaso. Entonces, quien hoy se siente desengañado, desesteranzado, es porque ha pasado, ha transitado estos 20 años de una engaño a otra, de una estafa a otra. Desde el año 1999, pasando por todas las elecciones presidenciales, pasando por todas las elecciones parlamentarias, regionales, por los referendos, siempre se quiso hacer ver de que la única manera de poder sacar el chavismo del poder era respetando el cuadro legal que establecía, la camisa de fuerza que ponía el chavismo a disposición de esa falsa oposición. Entonces, hoy, cuando estamos prácticamente al final de esta etapa y al comienzo de otra, es cuando millones de venezolanos comienzan a darse cuenta que todo ha sido un engaño. Y quedan otros engaños más, digamos, en curso. Lo analizamos la vez pasada, hace un par de días, cuando explicábamos la inexplicable posición de María Corina Machado y su partido 20 Venezuela y la fracción 16 de julio, porque la gente quiere creer que hay algo que se puede salvar de ese lumpen político partidista. Pero hoy nos ocupa el tema de Leopoldo López, porque es quizás la persona que tiene en este momento, así como en su momento fue la voz cantante de la oposición, la vocería la tuvo Manuel Rosales, luego la tuvo Capriles. Ellos han ido, digamos, cambiando esta falsa oposición, va cambiando sus voceros. Pero el caso de Leopoldo es muy importante, porque es quizás quien ha hecho más ese trabajo, no solamente de engañar a la gente, sino también es quien ha hecho ese trabajo meticuloso de establecer alianzas, conexiones directas con el Chavito. Entonces, Leopoldo se nos presenta como una alternativa, pero en un contexto que está rodeado de situaciones que son absolutamente inexplicables. Y esto solamente lo que hace es alimentar todo el mito de un Leopoldo López, líder, carismático, esperanza de una oposición. Pero inclusive, comenzando por las propias circunstancias que dieron, que llevaron a su detención y a su relativa situación de depresión, todo lo que tiene que ver con Leopoldo López siempre ha estado rodeado de misterios que nunca terminan por aclararse. No se explica, por ejemplo, bajo qué condiciones él, cuando ocurren estos eventos en el 2014, él decide entregarse. Y es justamente quien arma, quien articula todo este proceso, toda esta maniobra. Es uno de los personajes más conspicuos del régimen chavista, que es Diosdado Cabello, quien inclusive en esos días decía que, bueno, que a él le había tocado que exponer su vida para ir a sacar a Leopoldo López y llevarlo pues a su sitio de detención. Esto de aquí en adelante comienzan a tejerse toda una cantidad de situaciones. Una supuesta detención de Leopoldo que no se parece por cierto a la de otros presos políticos. Este es un preso político que según hemos visto, por supuesto, por videos grabados por el propio régimen chavista, porque era su interés tenerlo allí, digamos, como un elemento controlado. Bueno, este es un preso político muy especial porque es la persona a la cual le permiten tener visitas familiares, tener un estilo de vida en su detención, cosa que no es ni siquiera considerada, que le es negada. Esos beneficios, esas concesiones que le hizo el chavismo mientras Leopoldo estuvo preso, bueno, no las tienen los otros presos políticos, civiles y militares que están en este momento pagando cárcel. Inclusive las propias circunstancias en las cuales Leopoldo López sale de su presunta sala de Venezuela, de su situación allí en la residencia de la Embajada de España, está rodeada de un misterio que nadie puede explicar. Que en un país que está controlado, militarmente por el chavismo, que está controlado por paranes, por bandas, bueno, él, al igual que lo hizo Antonio Ledesma, pueden cruzar del territorio de punta a punta sin ser detectado. Entonces, estos son, digamos, elementos que no se pueden considerar de manera aislada. Existe una, desde el principio, pareciera que producto de un efecto Estocolmo o de alguna manera, que la única forma que podemos explicarlo desde el punto de vista político es la obsesión. El empeño que tiene Leopoldo de que algún día él tiene que cruzarse su banda de ser presidente de la República. Bueno, esto lo ha llevado a él a hacer las alianzas más insólitas. Comenzando, pues, por esas alianzas con Diosdado Cabello, quien nosotros sospechamos, aunque no tengamos la prueba, pero es evidente que alguien de mucho poder en el régimen chavista siempre ha estado actuando como un ángel cuidador, como un ángel de la guarda de Leopoldo López, asegurándose de que nunca le falte nada, de que siempre esté bien atendido, de que siempre pueda movilizarse de un sitio de reclusión a otro y eventualmente pueda salir del país sin ningún tipo de problema. Esto no lo hace cualquiera. Esto no lo han logrado ni siquiera los militares con el talento militar y estratégico operativo que tuvo el capitán Caguaripano para articular una operación que tomó en forma exitosa desde el punto de vista militar la brigada blindada en el estado Carabobo. Bueno, ni siquiera esos militares han tenido la capacidad operativa y logística de articular una fuga espectacular como la que se le atribuye a Leopoldo López. Sin duda, estamos acá frente a una serie de eventos que confirman que en efecto existen esas conexiones y, por supuesto, me refiero a las conexiones entre Leopoldo López y el régimen chavista. Pero además, la salida de Leopoldo López de Venezuela ocurre justamente en la circunstancia cuando se trata de darle oxígeno a esa entidad llamada gobierno interino, que nosotros preferimos llamarla como Amponato Interino, porque es él quien ahora sale no solamente a ser, digamos, el vocero en el momento más oportuno para ese lobby que preside Juan Guaidó, sino curiosamente entonces Leopoldo sale a ejercer sus funciones prácticamente como un embajador político del régimen chavista. Entonces, acá dejamos atrás el terreno de las conjeturas donde no se puede explicar la detención de Leopoldo, no se pueden explicar los beneficios que tuvo, no se puede explicar la manera como se le dio a Lilian Tintori, un guacal con dinero, con billetes, donde no se puede explicar la manera como él sale de Venezuela. Pero cuando entramos al terreno de los elementos y los hechos concretos nos encontramos con un Leopoldo López que comienza, que continúa y que profundiza la articulación de una política que, en definitiva, el balance lo que hace es ayudar a fortalecer al régimen chavista. ¿Qué es lo que ha dicho Leopoldo una vez que sale en libertad, que es dejado en libertad para que haga su trabajo en beneficio del régimen chavista? Bueno, él comienza por establecer una presunta distinción entre Nicolás Maduro y el resto del régimen, como si una cosa no tiene que ver con la otra. Entonces él insiste de manera habilidosa con sus destrezas de estafador, en que el problema de Venezuela es Nicolás Maduro y, por supuesto, todo su grupo, toda su pandilla, el mismo Juan Guaidó, todos dicen, bueno, Maduro, te tenemos en la lista, te vamos a atacar. Y centran un ataque en Maduro, dejando intacto no solamente al régimen chavista, a sus mafias militares, financieras, políticas, sino curiosamente pareciera que hay un elemento que mientras la mano derecha de Leopoldo está haciendo una cosa, la mano izquierda mantiene una alianza firme con un personaje que ellos no nombran absolutamente para nada, que es Diosdado Cabello, que es el personaje que siempre ha estado allí en esa penumbra, ¿no? Yo no voy a especular de que hay algún intento de Diosdado Cabello de separarse, de enfrentar a Maduro. Yo creo que esto ocurre en la fantasía de la cabeza de Leopoldo López, que se hace la idea, y por eso, esa manera de hacer política pensando que él puede, entre comillas, dividir o fracturar al chavismo político, a personajes como Diosdado Cabello, esto es lo que lleva a que una política equivocada termine con la masacre y con la detención de militares que ingenuamente creyeron en esa política. Entonces, un resultado, por ejemplo, del fracaso de la política entreguista, colaboracionista de Leopoldo López al pensar que una cosa es Maduro y otra cosa es el régimen chavista, son los eventos que ocurrieron el 30 de abril del año 2019, donde se hace una chapuza para supuestamente armar un gobierno, nada más y nada menos, que con los chavistas, Cristófer Figuera, Padrino López, Michael Moreno y otras connotadas figuras del chavismo. Como si es que, de alguna manera, estos personajes, el único, por supuesto, que fue quien articuló todo este intento, que fue Cristófer Figuera, que estaba en la dirección de inteligencia militar, en el SEBIN, estas personas en ningún momento, por supuesto, se plantearían hacer un gobierno con Leopoldo. De alguna manera, por eso, por este tipo de debilidades, por el desespero que lleva Leopoldo en tratar de impulsar esa tesis, es que muchos militares venezolanos que están comprometidos con la causa o que lo estaban porque ahora están presos, cayeron presos porque fueron producto de esa delación masiva y el resultado de una política que estaba destinada al fracaso. Pero, no contentos con ello, están los eventos, digamos, articulados en la Operación Gedeón, donde, de una manera insólita, Juan Guaidó hace, firma un documento, es la única persona, yo diría que la historia, yo no conozco a otra persona que haya tenido un acto de absoluta brutalidad y de desconocimiento y de poner, pues, todo un plan para, supuestamente, invadir a Venezuela o tumbar al gobierno, que esté descrito con ese lujo de detalle en un documento público que fue firmado ante un notario en los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, estamos acá frente a fracasos que son el resultado de una política que está inspirada en un enfoque que es entreguista y que es colaboracionista, que es la idea que se ha planteado Leopoldo López, la fantasía que tiene, que es posible fracturar al chavismo y, de alguna manera, hacer un co-gobierno entre la falsa oposición y el chavismo donde se haga un lado a Maduro. Esto es lo que ha venido planteando Leopoldo López desde el momento en que salió de su detención, de la residencia en la Embajada de España. Y esto es justamente donde él ha centrado, pues, todo su trabajo, que no hace otra cosa sino servirle al régimen y específicamente a los intereses de Diosdado Cabello, que eventualmente, aunque no sabemos si esté conspirando en contra de Maduro, lo que sí sabemos es que él debe tener su secreta esperanza de que si Maduro es descabezado, él pueda ser la cabeza visible de ese gobierno y, eventualmente, en condiciones extremas, digamos que las circunstancias así se lo exijan, pues estamos frente a un chavismo, frente a un régimen chavista que no dudaría en eventualmente darle una presidencia a Leopoldo en la medida en que ellos se mantengan en esas estructuras de poder. ¿Qué es lo que ha venido planteando Leopoldo López en que salió de Venezuela? En primer lugar, ha planteado que el problema es Maduro, que el problema no es el chavismo. Esto es una manera de poder tender puentes con el chavismo y de poder darle vida a esa tesis que él seguramente ha venido trabajando con Diosdado Cabello, que sí es posible armar un gobierno de una transición y que, en nuestra opinión, no es otra cosa sino un co-gobierno entre la falsa oposición y el chavismo. En segundo lugar, Leopoldo ha dicho que el problema en Venezuela no es ideológico. Dice que esto es un problema de unir a los venezolanos y pretende de esta manera salvar el fracaso que ha tenido este planteamiento socialista en Venezuela, que ha tratado de ser llevado adelante por la gente del PSU, por el chavismo, pero además es una salvaguarda para su propio grupo político que se presenta como un grupo de centro izquierda, un grupo de izquierda con todas las mismas ideas socialistas, estatistas que ha llevado adelante el chavismo, tales como, por ejemplo, mantener en manos del Estado el control de PDVSA, cosa que no es otra cosa sino es una manera de financiar la corrupción. En tercer lugar, y sumamente grave, es cuando vemos que Leopoldo está planteando la necesidad de revisar las sanciones que se le ha aplicado al chavismo. ¿Qué quiere decir con esto Leopoldo? Bueno, lo que está buscando es que frente a unos cambios que deberían ocurrir en las próximas semanas, él espera que Estados Unidos y que la comunidad europea puedan cooperar con este proceso de negociaciones entre la falsa oposición que encabeza él y el chavismo, entonces se pueda reducir, se pueda replantear y se le pueda quitar las sanciones a elementos del régimen chavista que han sido sancionados por los Estados Unidos y por otras naciones, otros países de Europa. Entonces estamos acá frente a la evidencia de una persona que lo que está tratando es de una vez más, en nombre de la falsa oposición, entregar la lucha, vender la causa y presentarse pues a sí mismo como un salvador. Esta es una política que no tiene futuro, es una política que está condenada al fracaso porque no hay manera, no hay forma posible de salvar a Venezuela bajo fórmulas, bajo ideas fantasiosas de transición, de negociación y de elecciones que son esas tres ideas el eje fundamental de todo el planteamiento político que quiere llevar adelante Leopoldo López. Esto es lo que quieren hacer y por supuesto, cuando hay esa pugna aparente entre el amponato interino y el régimen chavista en Venezuela, estamos frente a una situación donde este amponato interino lo que ha hecho es validar al régimen justamente en la misma medida que el régimen le ha venido tolerando que haga todas estas cosas y por eso es que vemos que hay personas que son de la falsa oposición, que curiosamente nunca van presos, pero hay otras personas civiles y militares que son escogidos. No al azar, sino que esto corresponde a una política específica, selectiva de represión que tiene el chavismo para mantener su control político en Venezuela. ¿Qué es lo que podemos concluir de todo esto? Que lo que está haciendo Leopoldo López no es algo aislado, sino que de alguna manera él está tratando de impulsar esta política que lleve adelante una alianza con el chavismo y que esto se presente a los venezolanos como un gobierno de salvación nacional. ¿Cuáles son una vez que fracasó la consulta y una vez que estamos frente a un contexto donde posiblemente a esta gente del amponato interino no le va a quedar otra salida, sino que eventualmente seguir entendiéndose con el chavismo, pero ya como grupo político, porque el chavismo le va a quitar el reconocimiento a este gobierno o la situación de tolerancia al amponato interino, al gobierno interino de Guaidó. Ya ellos mismos han anunciado que otra nueva manera de poder seguir engañando a la gente y es que van a intentar reunir firmas para hacer un referente revocatorio. Todo lo que viene por la vía de Leopoldo López y de la falsa oposición siempre termina en una aceptación, en una rendición, en una sumisión a la legalidad del régimen chavista establecida en la constitución del año 99. Es necesario ponerlos en evidencia, es necesario que haya emprender un proceso de ruptura, un proceso de lucha insurreccional que definitivamente concentre las fuerzas tanto dentro como fuera de Venezuela para poder derrocar por las vías de fuerza al chavismo y poder establecer un gobierno de hecho, un gobierno de facto que pueda recuperar la república. No será en las manos del lumpen político partidista que representa Leopoldo López, Diosdado Cabello y Nicolás Maduro. Gracias. Gracias.